Música ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a esta edición central de Telerred Noticias, por supuesto, el canal provincial de la bienvenida que habitualmente le brindamos a los distintos partidos de la provincia de Buenos Aires donde estamos llegando con esta señal del noticiero que día a día nos mantiene comunicados, tanto a ustedes como a nosotros, porque estamos sabiendo de todo lo que pasa en esta parte de la provincia de Buenos Aires por intermedio de este noticiero que día a día mantenemos, por supuesto, y que nos mantenemos en contacto más que todo. Vamos a los títulos del día de hoy a esta hora. Música Moreno, golpean y torturan a un jubilado, brutal ataque a un abuelo de 82 años, sospechan de un amigo del nieto. Música Y ayer se llevaron a cabo los festejos del Día del Amigo, festejos en este caso en la ciudad de Bellavista. Cientos de jóvenes se volcaron al corredor aeróbico ubicado en Avenida Francia de este distrito. Música Bueno y antes de comenzar con la primera de las notas del día de hoy vamos a brindarles las vías de comunicación que seguramente usted ya la sabe, pero nos puede llamar al 4469-7466, 4469-7467, lo puede hacer vía email a noticieroprovincial.com, por Facebook Canal Provincial, en Instagram arroba Canal Provincial OK, en YouTube Canal Provincial y también queremos, insistimos en esto porque queremos que sea parte usted de las noticias que se emiten en este noticiero central, entonces le damos un lugar donde puede usted informarnos y sacar sus propios comentarios en www.canalprovincial.com.ar Allí esas son las vías de comunicación para estar comunicados, nosotros con ustedes, con nosotros, nosotros con ustedes. Vamos ahora sí, decía, a la primera de las notas del día de hoy. La semana próxima pasada se produjo un asesinato en San Miguel, donde lamentablemente moría un docente de 45 años de edad. La policía, tras un arduo operativo, pudo detener a la expareja de este docente porque el hecho se había ocurrido, había ocurrido en la avenida Presidente Perón al 1600, intersección con la avenida Balvin, en un edificio que allí existe, donde lamentablemente perdía la vida este docente. La policía, como decía, luego de arduas investigaciones, pudo dar con el paradero del matador. ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad policial, el procedimiento que se realizaba en la casa de este joven, se detuvo este joven de 25 años como sospechoso del crimen del docente Seferino Galván, quien fue hallado ahorcado en su departamento. Según la investigación realizada, Galván, que estamos viendo en pantalla, de 45 años de edad y el sospechoso, mantenían una conflictiva relación sentimental, indicaban voceros de la policía. El arresto del joven, sindicado como autor del crimen, identificado como Oscar Farías, estuvo a cargo de los investigadores de la subdelegación departamental de investigaciones, la sub-DDI de San Miguel, y se produjo en horas de la madrugada en un domicilio del vecino distrito de José C. Paz. Los efectivos de la policía lograron dar con un sospechoso. La investigación llevaba a que podía ser alguien también que viviera en ese edificio, quien podría haber ingresado a la vivienda del joven. Pero luego se dio en las cámaras de seguridad, se podía ver cuando el asesino, que recién veíamos en pantalla cuando ingresaba a este edificio, luego se va a ver ahí cuando toma el ascensor. Este es el asesino de este joven de 45 años de edad. Los efectivos de la policía lograron andar con el sospechoso tras una investigación que incluyó diversas tareas, como el seguimiento de redes sociales. Además, para incrementar las sospechas sobre Farías, fueron importantes imágenes de las cámaras de seguridad cercanas al lugar en el que se produjo el crimen. El asesinato de Oralguán, quien era maestro de la escuela primaria, se produjo en su departamento, como decíamos, de la avenida Presidente Perón al 1600, en pleno centro de San Miguel. Autoridad de la escuela en la que trabajaba el docente, se percataron de su ausencia y avisaron a la policía el día 16 de julio. Informados, irrumpieron el domicilio y encontraron el cuerpo semidesnudo con un suéter y las medias puestas como única prenda y signos de estrangulamiento. Imágenes de las cámaras de seguridad muestran como este joven entra al edificio alrededor de las 18 horas de esa jornada y se retira alrededor de las 20 horas, mientras que en el seguimiento de imágenes posteriores se puede ver como toma un tren hacia la zona de José de Paz, que es donde se hizo justamente el operativo para dar con el domicilio, luego el allanamiento en la casa del asesino. Se secuestraron diversos elementos, entre ellos ropas similares a las que se puede ver en las imágenes relacionadas con el crimen. Según testigos recogidos, el maestro asesinado ya había sufrido un episodio de violencia. Muchos son los hechos de inseguridad que se están viviendo en este último tiempo en gran parte de la provincia de Buenos Aires, pero más nos duele a todos cuando es con un jubilado, con un indefenso jubilado de 82 años, cuando entra, le golpean, le roban los pocos pesos que tienen y de esta manera ocurría en el partido de Moreno. Golpearon, torturaron a un jubilado, brutal ataque de un abuelo de 82 años. Sospechan, sospechan en este caso decía, de un amigo del nieto que habría sido uno de los autores del hecho. Hablamos con Mirta, hija de este jubilado que lamentablemente nos narraba lo que le había pasado a su padre. Esto pasó el día 15, a las 4 de la tarde, se metió un delincuente, le pegó, no sé si ustedes tendrán los videos, es horrible. Otro quedó afuera, haciendo de campana. Siempre fueron dos, porque no era la primera vez que venían a la casa de mi papá. Vinieron tres días seguidos. El primer día le robaron, el segundo día vinieron como de visita y el tercer día, bueno, pasó lo que todo el mundo vio en el video. Mi papá vive solo, nosotros tenemos una persona que le cocina de lunes a viernes, yo vengo los sábados, mi hermano el domingo. Mi hermano vive un par de cuadras, está todo el día acá, mi hermano trabaja de noche. Le quieren sacar plata, mi papá es un jubilado que gana la mínima, plata imposible. No tiene plata mi papá. De mi papá nos encargamos con el tema económico, mi hermano y yo. Su jubilación, se la hacemos que la guarde, porque uno nunca sabe si se va a poder necesitar o no. Y esos ahorritos que tenía fueron lo que le robaron. Una persona lo llama a mi hermano y le dice que había una persona sospechosa afuera, parado afuera. Entonces mi hermano fue a comprar, había ido a comprar unos, estaba justamente en lo de mi papá, pero fue a comprar unos repuestos en la moto y cuando volvió se encontró con ese panorama. Se fijó en la cámara, en la memoria y bueno, y ahí descubrimos el video. Pero fue pleno día, pleno día y bueno, y pasó lo que pasó. Mi papá físicamente está bien, mentalmente no quedó bien porque no reconoce a algunos familiares, se pierde, es como que ayer a la noche se escapó, vino al CPU porque dice que tiene miedo, que no quiere estar solo. Lo golpearon, le cortaron la mano con un hierro. Después agarraron un cuchillo, hay cinco videos de esto que pasó, le cortaron el dedo, pero bueno, después lo arrastra del cuello, lo quiere asfixiar, lo quiere ahorcar. Se ve que mi papá grita y este delincuente le aprieta la boca, lo arrastra por todos lados, lo golpea contra una mesa. Nosotros subimos un video a Face y la gente de Álvarez empezó a mandarnos mensajes que lo conoce, que sabe de dónde es, que sabe dónde vive, vive en Villa Escobar. Es muy conocido por lo delincuente que es, pero bueno, mayor de edad y suelto. Hace un rato yo estaba en la casa de mi papá, llegó un oficial, hablamos con, el fiscal nos hizo una llamada telefónica y dijo que hablemos con los medios, pero que nos fijemos qué es lo que decimos porque si no entorpecería la investigación, que ya lo tienen también identificado, es la misma persona que nosotros sabíamos. Quiero pensar que en el día de hoy lo tienen que detener o mínimamente buscarlo, quiero pensar eso. Yo lo que quiero es que lo agarren, lo metan preso, porque así como le hizo a mi papá, que casi gracias a Dios no lo mató, va a seguir pasando porque está acostumbrado a hacer estas cosas. Muy bien, continuamos con más información en esta edición central del día de hoy y en este caso estamos con una comunicación vía Skype, trastornos alimenticios. Para todo esto, tema bulimia, para todo esto, decía, podemos dialogar y le damos la bienvenida a la licenciada Luciana Silverglade. Licenciada, buenas noches, bienvenida y gracias por la comunicación. ¿Cómo le va? Ustedes, muy bien. Un gusto, un gusto tenerla acá, licenciada. A ver, ¿qué es la bulimia? ¿Cómo se trata? Es un tema preocupante, me imagino, para muchos jóvenes, ¿no? Sí, claro que sí. Incluso en esta etapa que estamos atravesando, pandémica, se han visto muchos nuevos casos. Es alarmante el crecimiento que hubo. Y bueno, se caracteriza la bulimia nerviosa por alta ingesta de alimentos en cortos periodos de tiempo. Es únicamente a los jóvenes, licenciada, o también gente mayor puede llegar a tener este trastorno. No, no, incide más en la población joven, pero también los adultos también se ven afectados, pero estadísticamente se observa más en mujeres a partir de los 11, 12 años hasta los 40. Digamos que esa es la tasa mayor de afección, de este trastorno de la conducta alimentaria. Es uno de tantos. De personas pequeñas también, los 11 años en adelante es complicado, ¿no? Mejor tratar qué es lo más difícil, ¿a esa edad o cuando esa persona ya ronda los 20 años en adelante? Lo que se observa es cuando el cuadro está como muy instalado, muy establecido. Muchas veces son episodios aislados que no generan un diagnóstico definitivo. El problema es cuando esto se sostiene y se incrementan las crisis, los atracones, las conductas compensatorias, porque hay como una dualidad entre querer el deseo de comer y a la vez el deseo de ser delgados, ¿no? Desde que la comida no altere, no distorsione la silueta, ¿no? Que es tan prioritario para los jóvenes, ¿no? Es algo muy relevante para ellos. ¿Se sabe de dónde proviene esto? ¿De qué puede ser esta bulimia? Puede ser trastornos nerviosos también por un lado, imagino yo, pero ¿se sabe en realidad la causa de esto? Lo que sabemos es que este mal hábito, digamos, encubre alguna cuestión que se arrastra, alguna angustia, algún evento traumático. Muchas veces se ve que en la familia también hay identificación, o sea, se repiten conductas familiares, sí que pueden ser conscientes o no, pero bueno, es frecuente encontrar que también hay rasgos que no son novedosos en quien consultan, ¿no? Que hay algo de los antecedentes familiares. Y lo dificultoso es que la bulimia nerviosa, uno convive con el alimento y debe llevarse bien con él, ¿no? Es como una droga o como es la ludopatía, que la idea es abandonarlo por completo, ¿no? La adicción al juego o la droga. En cambio, la comida hay una necesidad vital de acompañarla, de que nos acompañe durante todo, 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 todo nuestro ciclo vital y bueno, es muy difícil a veces encontrar el equilibrio para que sea saludable y no en exceso, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes, que son los especialistas, para curar esto o para intentar curar esto? Bueno, se trabaja en equipos interdisciplinarios, o sea, tenemos que trabajar con un ginecólogo porque muchas veces cuando los cuadros son muy severos hay una alteración del ciclo menstrual, las pacientes tienen, se les retira, hay lo que se llama amenorrea, que se les retira el ciclo. En casos muy extremos hasta puede haber alguna cuestión a largo plazo de esterilidad, también hay lesiones bucales, ¿no? Porque los ácidos, al haber vómitos, ¿no es cierto? Estos ácidos digestivos lastiman el esmalte dental, puede haber alteración en los órganos, ¿no? Porque, bueno, es una práctica totalmente nociva y tóxica y el problema es cuando esto se torna cíclico, ¿no? Y permanente, que es lo que se observa, ¿no? Cada vez más. Tenemos que informar seguramente, y usted va a estar de acuerdo, para los padres, debe haber un mensaje para los padres de cómo lo detectan cuando su hijo o su hija puede empezar con el tema este justamente de estos trastornos de la bulimia, ¿no? Cómo pueden darse cuenta para prestar atención, no está para persiguiendo a los chicos, pero hay algo que debe decir, me doy cuenta que mi hija hace esto y me doy cuenta después, cuando de repente hablan ustedes, que son los que saben, y puede llegar a decir, ah, mira vos, mi hija hacía esto y yo no sabía. Bueno, generalmente comen a escondidas, ¿no? Estos pacientes, ¿no? Como que públicamente les cuesta mucho comer, en libertad, porque se sienten como juzgados, como señalados. Entonces, bueno, si los padres observan que los chicos, digamos, están como más aislados, o que falta comida, porque también ocurre que esconden la comida, son muy astutos, digo astutas porque son malas mujeres, pero bueno, tienen como mucha picardía y efectividad en dónde esconder los alimentos, o sea, el punto es que es comer lo que sea, ¿no? A cualquier hora, ¿no? A cualquier hora, realmente tiene que ver con, bueno, cuando baja la dopamina, digamos, a la noche, ahí hay como más ansiedad y más depresión muchas veces, entonces es donde más se ingiere, y esto es importante, que no pasa por tener apetito, no, esa ingesta de comida, que sea lo que sea, está tapando algo, ¿no? Hay un conflicto, alguna situación no resuelta, que donde se ponen palabras, desaparece la comida, ¿no? Seguro, seguro. Y bueno, hay que poner palabras a lo que está pasando, lo que está silenciado. ¿Dónde se la puede encontrar a usted? Bueno, yo tengo mi consultorio y estoy en la zona de Palermo, y debo decir que, bueno, que esto es dentro de los motivos de consulta actuales, digamos que esto está dentro de los trastornos de la conducta alimentaria junto con la anorexia, en fin, ¿no? Y esta cuestión ahora que se está viendo de comer comida ultra sana, no procesada, también esto es algo que está en crecimiento y que en muchas ocasiones hay un exceso y se torna como obsesivo, ¿no? Seguramente, seguramente. Y el que no, quien lo padece no se deprima y no tenga ideas de automutilación, de lastimarse, en fin. Licenciada, bueno, quiero agradecerle, muchísimas gracias por estos consejos que le brinda a quienes están del otro lado escuchándonos para saber un poquito más de cómo es este trastorno alimentario de la bulimia. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por esta comunicación y ya vamos a estar hablando. Encantada, adiós. Igualmente, gracias. Bueno, seguimos con más información. Pasamos a la siguiente nota. El día de ayer, un día muy especial, que es el Día de la Amistad, el Día del Amigo. Bueno, mucha gente se ha volcado a los lugares, esparcimiento, corredores aeróbicos, lo podíamos ver en la ciudad de Bellavista. Vamos a este informe, a ver. Festejos del Día del Amigo, cientos de jóvenes estamos viendo, en un lugar conocido para mí porque lo recorro prácticamente todos los días, cientos de jóvenes se volcaron al corredor en la ciudad de Bellavista, en un lugar ubicado en la Avenida Francia. Se puede observar gran cantidad de amigos circulando por el lugar y reunidos en grupos, celebrando la amistad. También se observó gran cantidad de familias con sus hijos. Un día festivo, ¿no? El Día de la Amistad, un día festivo, aprovechando ese solcito de la tarde donde se podía llegar a recorrer estos lugares, estos lindos lugares, sentarse a un costado del corredor, poder tomar unos mates, compartir con amigos, un lugar de encuentro de amigos, lugar de encuentro de amigos. No solamente el día de ayer se puede observar esto, sino, como decía, para los que los recorremos día a día esto, se ven muchos amigos, el lugar de encuentro es el corredor, la Avenida Francia, el corredor aeróbico. No solamente para caminar, sino también para, como podemos observar, juegos para chicos, plazas en el lugar. Bueno, realmente un lugar para acercarse y poder de esta manera pasar, pasar, aprovechando con la excusa de un lindo día, un lindo día. Vemos a nuestro compañero recién ahí en la bici, recorriendo un poquito. Ahí estamos, ahí estamos viendo. Decía, un lugar donde, la Bici Can, sí señor, la Bici Can, me dicen del control. Pero estos lugares, estos lugares lindos donde uno puede acercarse, no solamente para conmemorar el día de amigos, sino día a día festejar y pasar un grato momento seguro, ¿no? Así que, bueno, esto es la plaza detrás de la estación de Muñiz, en el corredor, una jornada puro sol, lo que facilitó estar al aire libre y evitar los lugares cerrados. Así que, bueno, este es un atractivo que muchas veces, que invita también este municipio poniendo seguridad al lugar y demás cosas para que uno pueda disfrutar del grato momento de estar con los amigos el día de ayer, pero si no, no solamente el día de ayer, sino distintos momentos para compartir. Guarda, guarda, Santiago, que te vas a llevar algo por delante ahí, con la bici. La Bici Can está ahí en pantalla. Es todo el trabajo que realiza todo el equipo. Por eso, cuando yo digo muchas veces del trabajo que hay, que muchas veces no se ve, son los que están atrás de cámara. Nosotros con José o yo, que estamos acá, ponemos la cara nomás y informamos, pero todo el trabajo de edición, de trabajo, de filmación, se lo llevan los premios los que están detrás de cámara. El agradecimiento, decía, de todo el mundo. Vamos a otro tema. Nos dirigimos en este caso al partido de Luján. Tenencia responsable de mascotas. ProTenencia, un programa gratuito. ProTenencia se llama, es un programa gratuito del Ministerio de Salud en Nación. Se realizan castraciones gratuitas. Estuvimos dialogando con Belén Mayans, responsable de este operativo móvil que se lleva a cabo, decía, en el partido de Luján. Vamos. Hacemos castraciones gratuitas por todos los municipios. Hacemos vacunación antirrábica y educación sobre tenencia responsable. Y hoy llegan aquí, después de un trabajo previo de asignación de turnos, van llegando los vecinos con sus mascotas. Exactamente. Las castraciones son con turno previo. Los turnos son asignados a través de la dirección de zoonosis. La gente se presenta acá con su animal. Nosotros lo firman con sentimiento. Lo revisamos y empezamos todo el recorrido hasta que se lo entregamos ya despierto y castrado. Es muy importante la castración de los animales también para disminuir. Eso, que los animales se vayan de sus casas siguiendo perras, la agresión en los machos, sobre todo por las mordidas. Es un problema que tienen todos los municipios y estamos trabajando en conjunto con todos ellos para poder ir resolviéndolo. Igualmente, es importante la castración. Así también se disminuye la cantidad de animales que nacen en la calle y el problema se sigue transportando en el tiempo. También los vacunamos contra la rabia. El animal tiene que venir con su propietario. Tiene que estar en ayunas una vez que lo revisemos y lo vamos empezando a anestesiar de a poquito hasta que llega arriba del quirófano donde se anestesia totalmente y se realiza la castración. En promedio, más o menos, la gente está con nosotros 40 minutos. Hay animales que obviamente metabolizan la anestesia, capaz un poquito más lento, son más dormilones, les cuesta un poquito más y pueden estar un rato más. Pero no más de eso, generalmente. No más de una hora. Yo les sugiero a todas las personas que quieran tener un cachorro, que obviamente vayan y hablen con su veterinario del barrio, que les cuente cómo es un plan de vacunación y de desparasitación, que es muy importante. Los parasitos también se transmiten a las personas. En general, el plan de vacunación del cachorro empieza a los 45 días de vida. Son varias vacunas que se van dando seguiditas y con la última, que es la antirrábica, que es la única que es obligatoria por ley. Las otras son muy importantes para la salud de los animales, pero no son obligatorias. Bueno, la campaña antirrábica aquí en Luján se ha intensificado mucho ya desde finales de junio y por todo este mes de julio. Han aparecido algunos casos dentro de la provincia de Buenos Aires que han encendido algunas luces de alerta, ¿no? Sí, exactamente. A todos. Hace bastante que no teníamos un caso de rabia y como toda la gente se enteró por los noticieros. Así que es muy importante vacunar a los animales para que la enfermedad no se transmita a las personas. Siempre que haya un evento de una mordida, lo importante siempre es irse a atender a una sala de atención primaria y obviamente si el perro tiene dueño, llevar al perro a su veterinario para que puedan hacer la absorción antirrábica y todos los estudios pertinentes. Lo importante siempre que uno, cuando uno es mordido, es ir al médico para que lo revisen. Bueno, muy bien. Llegó el tiempo de compartir la primera pausa en la información. 4469-7466-4469-7467, las vías de comunicación con esta edición central del noticiero de Telerred. Pausa y ya retornamos. No se vayan. Encontrá precios fijos Supercerca en los autoservicios y almacenes de tu barrio. Supercerca es un programa que fija los precios y los hace visibles en los paquetes de los productos para que puedas elegir mejor. Supercerca. La canasta de alimentos, bebidas, productos de limpieza y perfumería a precios fijos. Un estado que cuida la mesa de todos los hogares. Es un estado presente. Reconstrucción Argentina. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222. San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939. Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Próximamente, nueva sede en Ingeniero Mazwitz. Paseo San Miguel, centro comercial a cielo abierto. Más de 800 comercios te esperan. Más de 800 comercios te esperan. Con Prán San Miguel, tenemos lo que buscar. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga dos o tres capas de tela. Usalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Ministerio de Salud. Noticias de la Región por el canal provincial y es un tema para prestar mucha atención seguramente ustedes como nosotros estamos esperando muchas veces delante del celular a ver si recibimos un turno para ser vacunados tenemos la suerte, hay algunos que tienen la suerte de poder atenerlo, otros no pero que pasa, se están llevando a cabo cibercrímenes, que se trata esto estafas por whatsapp que llegan con los turnos de vacunación son supuestos turnos de vacunación los llaman, los llaman a su whatsapp le dicen que puede llegar a tener un turno para vacunarse o a las personas mayores que pueden llegar a tener un turno bueno, se está llevando a cabo esto en este momento en distintas partes de la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal es un tema para prestar atención y es un tema para cuando si usted recibe un turno, preguntarle a alguien que esté más al tanto porque muchas veces se aprovechan de la gente mayor para poder engañarlos con estos cibercrímenes por whatsapp con los turnos de vacunación cuando usted reciba el turno de vacunación preste mucha atención acérquese a alguien de confianza y decirle che, realmente este es mi turno bueno, preste mucha atención lo explicaban de esta manera nuevo intento de estafa por whatsapp con el turno de vacunación contra el covid como carnada usuarios reportaron que los contactaron para coordinar la segunda dosis les envían un link para que confirmen el turno por medio de un código de seis dígitos pero el verdadero objetivo es robar la identidad de la cuenta de mensajería los intentos de estafa virtuales continúan en crecimiento con, lamentablemente muchas personas que caen como víctimas en los últimos días según una nueva modalidad de ataque cibernético que en este caso utiliza la aplicación de mensajería instantánea más popular según fueron reportando los usuarios el objetivo de los estafadores es robar la identidad de la cuenta y luego tomar total control de los contactos que uno tiene agendado para pedir dinero urgente para lograrlo utilizan como carnada la asignación de turnos para la vacunación contra el covid llega un mensaje que dice tenés turno para la segunda dosis del covid y añade un link a través del cual una persona debe confirmar el turno al acceder el link la víctima recibe un código de seis dígitos para completar el supuesto trámite pero esos seis dígitos son en realidad el paso de verificación de whatsapp para configurar la cuenta en otro dispositivo con ese código los estafadores se apropian de la cuenta de whatsapp de la víctima que ya no podrá utilizar el servicio de mensajería para poder advertir a sus contactos con la aplicación instalada en otro teléfono los delincuentes comienzan a enviar mensajes a la agenda de contactos alegando necesitar dinero de manera urgente los delincuentes comienzan a enviar mensajes a la agenda de contactos alegando necesitar dinero de manera urgente como siempre los autoridades recomendaron verificar que los canales de contacto desde donde se otorga el turno sean los oficiales ya desde el sitio web el mail o la aplicación las modalidades para concretar las estafas se multiplican también a través de los llamados telefónicos donde una persona con engaño busca acceder a datos bancarios me llamaron diciendo que supuestamente gané órdenes de compra de un supermercado por su aniversario te piden que vayas al cajero para que te acredites una orden de compra de 20 mil pesos indicó una usuaria de Pilar que se dio cuenta del engaño y no brindó ningún dato sensible otra de las modalidades es la de los llamados intimidantes que dicen ser de un estudio jurídico me avisaban que me iban a embargar los bienes por una supuesta deuda relató una mujer en Delviso la mujer indicó que pidió más datos intentó hablar con el supuesto abogado del estudio de donde la contactaron y ante esos requerimientos le cortó la comunicación son estafadores seguramente me iban a dar un número de cuenta de donde depositar el dinero tengan mucho cuidado recomendó la mujer desde la defensoría del pueblo insistieron en que los vecinos estén alerta la gente se tiene que cuidar y estar muy pero muy atenta es que hay que evitar descuidos para no tener que afrontar disgustos expresó el defensor del pueblo Juan Manuel Quintana no entregue ninguna clave a nadie y sospechar siempre de las grandes ofertas que nombran a grandes marcas casi la gran mayoría son mentiras aconsejó Quintana y algo más para agregar si usted recibe la notificación que tiene que acercar a vacunarse no hace falta que conteste nada no hace falta que conteste nada simplemente tiene que ir el día que le llega en su teléfono acercarse al lugar donde le indica y nada más no tiene ningún nada que contestar si no puede ir bueno ya alguien que entienda en esto si pasárselo y decir yo no puedo ir pero si usted decide vacunarse como muchos de nosotros estamos esperando acérquese al lugar donde le indica la información que recibe en el celular nada más que eso así que lo menos comunicación posible entre los delincuentes si usted es lo mejor le podemos asegurar seguimos con otro tema diputados buscan crear un área marina protegida donde lamentablemente yace el submarino Ara San Juan este proyecto de ley que es el 58 93 del 2020 aspira en tres artículos cerrar un círculo virtuoso para la Argentina y para la salud del planeta hoy Argentina tiene derecho soberano sobre el lecho y el subsuelo de toda esta zona y por lo tanto Argentina tiene responsabilidad de cuidado y conservación del lecho no de la columna de agua del lecho y por eso es que pretendemos crear el área marina protegida ventónica agujero azul como una reserva nacional marina estricta y al encontrarse en este área geográfica los restos del submarino Ara San Juan en el artículo 2 cuando la incorporamos al área al sistema nacional de áreas marinas protegidas creada por la ley 27 037 hacemos mención expresa de su ubicación en un merecido tributo a sus tripulantes y su misión de custodia eterna de soberanía del mar patagónico mayor información sobre este tema que acabamos de ver en este diputado buscan crear esta área marina protegida donde yace el submarino Aras San Juan donde quedaron 44 argentinos nuestros héroes bajo el agua un plenario de las comisiones de relaciones exteriores y cultos intereses marinos fluviales y pesqueros portuarios y defensa nacional analizó un proyecto de ley de crear el área protegida ese agujero azul donde estaría el Ara el Ara encallado el Ara San Juan encallado en ese lugar sobre estos espacios de la plataforma submarina continental donde como decíamos yace el Ara San Juan y su tripulación que son 44 argentinos 44 héroes que están allí abarcaría una superficie de 148 mil kilómetros cuadrados de lecho marino lo que antes de todo esto que se está creando para poder no tocar estos 148 mil kilómetros de cuadrados de lecho marino habría que usar esa plata para vigilar un poco como son las embarcaciones cuando van nuestros soldados cuando van nuestros héroes si esos submarinos están en condiciones si los barcos están en condiciones para que nos sirve esto de crear esta especie de círculo en las 148 millas 148 mil millas marinas si los barcos y submarinos que navegan por ese lugar no están en condiciones realmente me parece que hay cosas importantes para que no vuelva pasar esta desgracia donde todavía quedan 44 argentinos perdidos en el fondo del mar seguimos con más información más seguridad en las estaciones de ferrocarriles en este caso el ferrocarril San Martín más precisamente en el distrito paseño de ferrocarril San Martín el ferrocarril San Martín de ferrocarril San Martín de ferrocarril San Martín el ferrocarril San Martín de ferrocarril San Martín están instaladas ahí estamos estamos viendo estas garitas trenes argentinos instaló una torre de visitas torres de vigilancia en cercanías de la estación de trenes san martín cuenta con un sistema de vídeo con domos 360 grados que son monitoreados las 24 horas desde el puesto de control en el cual tiene comunicación directa esta iniciativa que estamos viendo tiene comunicación directa con fin de prevención del delito y la mejora de la seguridad de la estación una de las más transitadas la estación de josé paz donde de todo el ramal del ferrocarril san martín pone en evidencia donde es la más transitada decía de esta de toda esta línea completa la estación de josé paz donde más gente se acerca por la mañana para poder llegar a su trabajo y por la tarde volver a su casa no un tránsito realmente impresionante bueno con esto la idea es poder ayudar y darle mayor seguridad al que allí transita no solamente en horas de la mañana sino también cuando vuelve de su lugar de trabajo que va cansado para su casa para que sea cuidado en este caso en los traslados que se realizan bueno tenemos que hacer una nueva pausa en la información enseguida retornamos con más noticias acá en noticias de la región y de repente el hechicero convirtió la espada en una manzana toma carrera lío mira el palo derecho da un paso dos pasos va a patear millones de niñas niños y adolescentes en el mundo en este momento no están haciendo lo que deberían hacer que es jugar educarse alimentarse y descansar el trabajo infantil vulnera sus derechos asumamos entre todas y todos el compromiso de erradicar el trabajo infantil informate más en argentina.gov.ar barra trabajo infantil año internacional para la erradicación del trabajo infantil argentina unida argus diagnóstico médico contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis central la única de turnos 40 14 89 00 san isidro chacabuco 222 san miguel avenida presidente perón 1939 olivos entre ríos 1.351 argus líder en diagnóstico por imágenes próximamente nueva sede en ingeniero más obras que nos permiten cuidarnos y reencontrarnos obras para construir un país más justo conoce más en argentina.gov.ar barra mapa inversiones reconstrucción argentina supermercado tato mayorista el del chanchito de ahorro una nueva forma de comprar variedad calidad y super ofertas donde todos pueden comprar el chanchito de ahorro con precios mayoristas al alcance de todos esperamos en la rotonda de ruta 8 arturo iria 3.811 san miguel en el chanchito de ahorro más compras más ahorras en el chanchito de ahorro más compras y en el chanchito de ahorro más compras más Muy bien, continuamos con más información aquí en esta edición del día de hoy, Noticias de la Región. Vamos a lo que muchas veces no se quiere, pero hay que dar la información. Lo que se está viviendo con el COVID, la placa de los distintos partidos donde llegamos con esta señal con Noticias de la Región. Decía, coronavirus, COVID-19, estado de situación en José Cepaz, casos descartados, 59.121 casos, casos sospechosos, 413, casos totales confirmados, 37.907, casos totales dados de alta, 36.786 y casos totales fallecidos hasta el momento, lamentablemente, 885 personas perdieron la vida. Pasamos a Malvinas, Argentina, 146 casos diarios, 28.047 casos confirmados, 25.993 pacientes recuperados. También se puede observar 80 casos en estudio, 77.488 casos negativos y, lamentablemente, 873 pacientes fallecidos. Pasamos a San Miguel. Se registran 108.9 casos de coronavirus en el distrito, quedando el siguiente estado de situación. 1.871 casos confirmados, 38.423 personas con alta definitiva, 2.292 personas se encuentran en buen estado, en sus domicilios, a la espera ya de la alta definitiva. Después tenemos 63 personas que se encuentran internadas en establecimientos de salud del municipio, 111 personas internadas fuera del distrito y 982 personas que, lamentablemente, perdieron la vida. Seguimos informando, en este caso vamos a la siguiente nota, nos dirigimos al partido de Escobar, la educación en el foco de la pandemia, muchas idas y vueltas, pero este balance del regreso a la presenciabilidad en agosto, todo se volvería a una normalidad cuidada en la provincia de Buenos Aires. Todo el personal, tanto docente como auxiliar, también las familias y los estudiantes, están muy consustanciados con las medidas de prevención, con el distanciamiento, el barbijo, la ventilación. A esto, bueno, le sumamos los termómetros que se han entregado para controlar el ingreso, los medidores de dióxido de carbono que tenemos, hay escuelas que tienen uno porque son chicas, la Escuela Técnica 1 tiene, por ejemplo, 14, porque es una escuela enorme. Así que, bueno, aprendimos a vivir con esta pandemia en un año que va a ser de transición, complejo, con mucha esperanza, con mucho cuidado. Para nosotros, un día de clase presencial es oro, así que hay que cuidarlo con suma responsabilidad. Había mucho temor del retorno a las escuelas porque aumentaba la circulación y la posibilidad de contagios. ¿Cómo estamos parados hoy en las escuelas del Partido Escobar en cuanto a estas alarmas o advertencias? Mira, fue impactante cómo atravesó la vacunación los indicadores de aislamiento de contagios positivos, porque tenemos clases presenciales y día a día bajan la cantidad, dramáticamente baja la cantidad de contagios, de aislamiento y de positivos. Así que, evidentemente, digo, las medidas de aislamiento fuertes que se tomaron en su momento a fines de abril y el avance de la campaña de vacunación fue la estrategia que había que tomar porque lo vemos día a día. O sea, nosotros tenemos todos los martes reunión de comité mixto distrital. Semana a semana vamos chequeando los datos y la verdad es que es muy evidente, muy evidente como han bajado todos los casos. Lo que sí nos hemos encontrado en el día a día es que los chicos extrañan la escuela, necesitan la escuela, pero también han hecho un inmenso trabajo junto con sus familias y con los docentes para sostener la enseñanza y el aprendizaje. Desde lo emocional, también es muy impactante para ellos volver a una escuela en donde no están todos sus compañeros, donde no se pueden acercar, donde tienen que tener un mesa de por medio, separados. O sea, ninguna de las dos situaciones es fácil. Pero bueno, sí estoy firmemente convencida de que más allá del impacto emocional que no solamente los chicos han tenido, sino que nosotros también lo hemos tenido como adultos, en el momento era priorizar la vida y lo demás se trabajará. Escuchamos la palabra de Laura Valla, inspectora jefe de distrito del distrito Escobarense. Por otro lado, tenemos que decir que en CABA el día de hoy se está tratando o se está llevando a cabo de poder realizar un paro docente para el día 2 de agosto cuando finalicen este ciclo de vacaciones. El tema de este paro que en su primer momento se hablaba era por la presenciabilidad en los establecimientos educativos del docente y de los chicos. Se está tratando ese tema. Se podría llegar con seguridad a asistir presenciabilidad total en los establecimientos educativos, tanto para los docentes como para los chicos. Es un tema que lo vamos a delucidar seguramente para el 2 de agosto, unos días antes, para ver si realmente se va a llevar a cabo este paro. Se estaba tratando de poder llevar un paro, pero hasta el momento era una conversación que se tenía en ese momento. Bueno, nos queda el Servicio Meteorológico Nacional, nos indica los datos para esta parte de la región donde estamos con el canal de las noticias. En este caso, para el día de mañana jueves, una temperatura canal provincial, decíamos, algo nublado, 6 grados de mínima con 21 grados de máxima para el día jueves. Para el día viernes va a levantar la temperatura, que es lo que estamos queriendo muchos. Una mínima de 9 grados con una máxima que rondaría los 23 grados, algo nublado. Y ya para el día sábado, lo bueno de esto es que aparentemente va a haber lluvias, pero por la noche. Durante el día se va a poder aprovechar 12 grados de mínima para el día sábado y 17 grados de máxima para este fin, entrando ya o sobre el fin de semana en esta parte donde llegamos con la señal del canal provincial. Bueno, que tenga una linda noche, gracias por habernos acompañado. Nos encontramos nuevamente mañana en esta señal de noticias de la región. Que tenga una linda noche, gracias por acompañarme. Chau. Música Gracias por ver el video.